Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Bueno, os tengo que hacer un anuncio. Como ya sabéis, el año pasado también lo hicimos. Bueno, ayer fue domingo de Ramos y hoy ya oficialmente comienza la Semana Santa, en este caso en Granada. El año pasado ya lo hicimos y sé que os gustó un montón. Y bueno, pues esta tarde vamos a colgar, a lo largo de la tarde, voy a colgar dos vídeos de dos procesiones diferentes en el canal de YouTube Juanca Blog. Los que no lo queráis perder, pues bueno, os dejo por ahí el enlace, en la cajetilla de descripción y en un comentario fijado. Para los que no estéis suscritos, os podéis suscribir. Y los que os gusten las procesiones, que desde luego aquí en Granada son espectaculares, pues os invito a que lo podáis ver, porque, por ejemplo, aquí en Granada es una auténtica pasada. Rima y todo, pero es la verdad, ¿no? El año pasado ya lo hicimos, estuvimos colgando durante toda la Semana Santa estas imágenes de las procesiones de aquí de Granada, el Cristo de los Gitanos, de los Gitanos, la Aurora, el rescate, en fin. Fue una pasada, lo disfrutaste ahí un montón. Este año lo vamos a repetir y bueno, pues hoy ya empezamos, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pues anunciaros que dentro de un ratito, un ratito de nada, pues vamos a colgar el primer vídeo y dentro de una horita o dos horitas, pues colgaré el segundo vídeo en el canal Juanca Blog. O sea, que si no te lo quieres perder, suscríbete a Juanca Blog, que seguro que te va a encantar. Venga, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.